Las personas que tenemos la bendición de poder generar empleos, considero que también tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Gloria Trevi envía tremenda indirecta a Ricardo Salinas Pliego. Supuestamente se está diciendo, amigos, que la cantante ya hizo un pacto bajo el agua con el gobierno de la Cuarta T. Sí, amigos, se dice que en ese tratado que ellos hicieron, Gloria Trevi siempre estará tirando indirectas al dueño de TV Azteca. Así como diciéndole, ya paga tus impuestos que debes al gobierno mexicano. Ah, pero ¿qué tal los clientes que le deben a la querida Electra? Ahí te están cobre y cobre. Ah, pero Ricardo no quiere pagar. Dice que son inventos del gobierno y por eso el gobierno de la Cuarta T supuestamente hizo negociaciones con Gloria Trevi. De modo, amigos, que ahora ella dice que tiene saldo a favor y los 7 millones que se estaban manejando en un principio que ella debía, resulta que siempre ya no. Es una cantidad menor. Suscríbete ya a la famosa, dale like y comparte este video. No obstante, mis abogados y mis contadores me explican que yo tengo un saldo. El saldo a favor de más de un millón de pesos en el SAT también. Entonces, creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren y pues al parecer va a quedar inclusive saldo a favor mío.